...de fútbol, de triangulaciones y de goles. Señoras y señores, el momento ya de compartir la formación de Esporte Cristal, que marcha Quinto con 21 puntos en la apertura. Alarco al chileno Mauricio Viana para defender. Tiene a Reboredo que va volviendo a la banda, junto con Gasulo, el Cherapa Garcés y Abran. En la mitad de la cancha, Bayón 21, Lobastón 27 con Joel Sánchez y el 10. En la avanzada, Sandoval con Costa Poloja. Mientras tanto, la visita, Juan Aurich de Chiclayo, último en el acumulado con 20 puntos. Va a formar con Cisneros. La defensa conformada por Perleche, Jordi Eduardo Vilches. Ganbeta con Reyes. En la mitad de la cancha, tiene Archimbo con Quinteros. Rodas, muy trago al arcón, Borges. 12 cambios propone esa nómina, el técnico argentino Cristiano Lorincevic. Señoras y señores, autoriza ya Castañedo. Se movió la gordita, se movió la mía y todos en marcha. El tiempo en el estadio, Alberto Gallardo juega a Cristal con Aurich. Hace un momento veíamos por esta pantalla, Olivares, pelota que Valaria despejaba a Casulo. Atentísimo estaba Juárez. Y si está el cervecero pizorario, aquí está Sandoval, le pegó Costa. Estaciones básicamente a la zona defensiva y se escucha de fondo la voz de Carlos Segarra. Piqui, métete más entre los defensas para hacer línea de cuatro. Y la ha pedido a Reboreo que también se recueste un poco más. Antón en Costa con Irving, a mí, yo le pongo de pie. Aquí está Ávila, 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 Ávila. Claro, o sea, suelta, se va a Cristal. ¡Cuidado, qué buena pelota va a Costa! Comentaba con Vicente, ¿no? La posición de Casulo, porque él por características siempre sale a anticipar. Espera, Irving, Ávila, se marcó el 11, pelota que va a la área. Ahí está que sale Abram. ¡Cuidado, pelota a la área! ¡Llegó Sandoval! Le pegó con la derecha. Abram. Exacto, y mira el peligro que crea, ¿no? Estuvo cerca de anotarle el primer gol este... Elige a Lobatón, Ávila, Lobatón, tiró. Y da de Lobatón, ¿no? Cómo espera, hace la pared y le pega de primera, ¿no? Esa pelota. Domina Sánchez, descargó Bayón, Ávila. ¡Señoras y señores! Está llegando el equipo de Pablo Sierra. Lo que tiene Ávila, pues. Apenas encuentra un espacio. Y trago, va el panameño, pelota, para garbeta. Buscaba la garbeta. De Irving, Ávila. ¡Uy, qué buena pelota! Gol de Irving, gol de Ávila, gol de Ávila, gol de Ávila, gol de Ávila, gol de Ávila. ¡Ah, les juro! Muy bien Cisneros, ¿no? Porque el pase, acá estamos viendo, el pase de Costa viene. Ávila, Ávila, América, muy bien. Acá vamos a ver mejor toma. Abre mucho el pie, ¿no? Para cruzar el remate con el borde interno. Pero era lo lógico. Lo de marcadores, ganaba Reboredo. El centro para... Le pegó el batón, le pegó el batón. Le quedó Acosta, bandera, 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 bandera. Acosta, en la imagen que estamos viendo. Sí, sí. Sale de la posición adelantada. Clarito. Cuando pierde el balón, mira cómo queda la defensa. Ahora quedaron tres contra tres, que en realidad no la aprovecharon muy bien. Este disparo de Buitrago, muy bien atacado por Diana, ¿no? Porque no dio remate. Quedó a Buitrago, Borges Archimbo. Que cerca estuvo. ¡Qué percibe! Mira, esa salida que tiene normalmente Cazulo, que se proyecta... Está Joel, se marcaba el batón. Va Sánchez, gol de lo batón. Se la puso. Vamos a ver cómo lo batón solo se desmarca bien Joel. Qué buen pase, Joela. ¿Qué quiso hacer? Que nos fuiste de cabeza a lo batón. Mira, quiso cambiar al otro lado, pero no calcula y prácticamente ahí tú vas. Atención. ¡Miradlo! ¡Llega Balson! Es que pica, va por el medio. Por amplitud, por derecha, el auric. Le pone bien la pelota. La pelota, lo batón la busca, oiga. ¡Llegó Joel Palón! ¡Llegó Joel Palón! Observe, este es lo batón. Viene el despeje. Tiene que salir el hombre del palo. Ahí le pega. Está totalmente habilitado. Por el arquero. Exacto. Y por el que estaba en el palo de la auric. Exacto. Mán anulado el gol a Abraham. Mán anulado, porque él toma el rebote. 21 minutos. Ejecuto lo batón. Sacó las credenciales. Siempre remoró el aporte de gol, no de cabeza. Ahora estuvo cerca de poder al partido. No está Alberto Gallardo. Ávila con Josemir. Un gol de Bayón. Enganchó a Bayón. Tiro abajo. Qué bien juega Ávila. A un solo toque a Bayón. Que engancha. Y vamos a ver que Cisneros en una. A pie. Gol de Chucho. Espera. El Chucho, el Chucho, el Chucho. El Chucho enganchó. Es penal. Es penal. Es penal. Es penal. Y por allá. Fue el perjuicio del Chucho. Hay penal. Esta debe ser mejor. Esta más clara. Frenar. Claro. Lo lleva de todas maneras. No se da. Para romper el 0. Y ese arco. ¡Va! 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 ¡Señores y señores! ¡Ambligo del fútbol! Pasan también estas cosas. Fíjate. Cómo le pega. Quiere asegurar. Claro. Entonces ya viene esa ansiedad que estábamos comentando anteriormente. Que mira que se traduce en este.